Te espero mañana A las diez, en el mismo lugar Hay muchas cosas que debemos de hablar Tenemos que aclarar Por el bien de los dos Yo ya te empiezo a extrañar Y mi corazón desborda pasión Por eso te hago la invitación Al mismo lugar A hacer el amor Un cita prohibida Que nos pone en peligro a los dos Un lugar secreto Donde el clímax y caricias Me invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar Esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor Ser un beso chiquito Y este amor tan bonito Nos hace olvidar Que esto vuelve a peligro Cita prohibida Que nos pone en peligro a los dos Un lugar secreto Donde el clímax y caricias Me invaden de emoción Y esta vez no volverás a tu hogar Esta vez entre mis brazos despertarás Tú y yo sabemos los riesgos de nuestro amor Ser un beso chiquito Y este amor tan bonito Nos hace olvidar Nos hace olvidar Que esto vuelve a peligro